Como un aporte a los empresarios y comerciantes de su jurisdicción en este tiempo de crisis, la Cámara de Comercio de Cartago ha habilitado el servicio de conciliación para la solución de controversias relacionadas con contratos de arrendamiento comercial. La directora jurídica de la entidad, Lina André Arango, señaló que luego de recibir varias solicitudes de los empresarios preocupados por el manejo del pago de arrendamientos en medio de esta coyuntura, la Cámara de Comercio de Cartago habilitó el servicio de conciliación virtual para ayudar a los arrendatarios de locales, oficinas y establecimientos de comercio que sean empresarios a solucionar sus conflictos y llegar a acuerdos en beneficio de todos. El Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartago tiene a disposición de todo el empresariado de la jurisdicción del norte del valle el servicio gratuito de conciliación en conflictos sobre contratos de arrendamiento de locales comerciales por cánones de arrendamiento hasta de 2 millones de pesos. Este servicio se brindará hasta el 29 de mayo. Para mayor información puede contactarnos al celular 319-250-5102. El servicio que he liberado por el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartago con abogados expertos estará vigente hasta el 29 de mayo y además será gratuito en algunos casos. Dentro de los requisitos para acceder al servicio se cuentan estar inscrito ante la Cámara de Comercio. El servicio sólo aplica cuando el empresario es el convocante y tiene la calidad de arrendatario. Para los empresarios que tengan cánones de arrendamiento hasta de 2 millones de pesos, el servicio será gratuito. Para los empresarios que tengan cánones de arrendamiento superiores a los 2 millones de pesos, se aplicará el pago de la tarifa mínima del Centro de Conciliación por valor de 229.941 pesos. Las audiencias se realizarán virtualmente, por lo que se requiere que las partes tengan acceso a Internet vía red local o Wi-Fi y que sus computadores o dispositivos móviles cuenten con audio, cámara y micrófono. Los interesados pueden solicitar mayor información en el teléfono 319-250-5102.